Llevar, siempre bozal y no son perros peligrosos, simplemente es que comen todo lo que hay en el suelo, ¿no? Sí, pasa mucho en Tinder también eso. Bienvenidos, hoy vamos a hablar de mascotas y traigo a Fernando, a nuestro gato. Buenas tardes. Como siempre vamos a dejar el enlace abajo en la descripción para que puedas leer la transcripción, la traducción, el vocabulario y un ejercicio de comprensión que vamos a hacer. Nos vamos a centrar sobre todo en perros y gatos. Sí, ¿no? Porque son las mascotas más frecuentes. Sí, por excelencia. Pero también queremos mencionar que algunas personas tienen hámsters. Algunas personas tienen pareja. Algunas personas tienen, por ejemplo, pájaros y caballos. Sí, roedores, incluso reptiles. Sí. Aunque en España acaba de entrar en vigor o va a entrar en breve en vigor una ley que prohíbe casi todo excepto perros y gatos. Sí. Fernando, ¿tú has tenido animales antes de nuestro gato? Sí, yo he tenido perros y gatos. Y cuando era un niño, en mi casa había periquitos y mi hermano tuvo una cobaya. Una cobaya, también conocido como perro de las praderas. Perro de las praderas. Sí, no lo has oído nunca. ¿No? Sí. ¿Conoces a alguien que haya tenido una mascota poco usual o tú? Creo que tú has tenido una mascota poco usual durante un tiempo, ¿no? Sí. Bueno, sí. Yo durante un tiempo adopté una urraca, que es un pájaro de la familia de dos cuervos, blanco y negro, muy inteligente. Pero tan pronto aprendió a volar, desapareció. No sé si devorado por un gato o prefiero pensar que voló con sus amigos. Nosotros queremos enseñarle a los estudiantes de español a describir a sus mascotas. Por suerte, bueno, a describir físicamente y también la personalidad, ¿no? Sí. Tenemos aquí algunos adjetivos que podemos usar. Sí. Por ejemplo, si hablamos de este malhechor que tenemos aquí. Malhechor. Malhechor sería una forma de describirlo. Bueno, un malhechor es un bandido. Sí. Generalmente se usa en películas del oeste, ¿no? Para referirse a salteadores de caminos y ladrones de bancos. Sí. O a este gato. O a este gato, por ejemplo. Y adorable también, ¿no? Adorable. Sí, pero adorable es más para cachorros, para pupis, ¿no? Bueno, claro. Es que tiene cinco meses solo. Sí. Adorable es como muy tierno, muy... Abrazable, ¿no? Abrazable. ¿Existe la palabra abrazo? Creo que no. Achuchable. Achuchable. Pero achuchable... Es que un achuchón es un abrazo. Pero más... Más meloso. Sí. Más dulzón. Amigable sería también otro adjetivo que podríamos usar. Sí, amigable. Para un perro que responde muy bien cuando te acercas, que muy rápido empieza a jugar contigo. Sí. Que... De los... Que es confiado. Es decir, es confiado. Confiado, ser confiado. De los gatos se dice mucho es arisco. Arisco. ¿Cómo defines arisco? Un gato arisco es el que incluso a sus dueños no permite que se le acerquen o que lo acaricien, más allá de cuando lo desea, como todo gato, que es el que manda. Entonces, esos gatos que muy rápido arañan o rehuyen el contacto, rehuir, evitar. Evitar. Pues sería arisco. ¿Y tú tenías una gata? Una persona también puede ser arisca. Una persona también. Una persona arisca. No, probablemente no arañe, pero la idea es la misma. Oh, sí. Pero tú tenías una gata arisca. Yo tenía una gata arisca. Porque había tenido un... Una infancia difícil y jamás... Jamás llegó a... A superarlo. Supongo que no hizo suficiente terapia. Otro adjetivo. Cariñoso. Cariñoso. Cuando le gusta estar cerca tuya, les gusta el contacto. Sí. Decimos que es un perro, un gato cariñoso. Juguetón. Juguetón. Cuando le gusta mucho. Este gato es juguetón. Sí. Travieso. Travieso, sí. También se dice mucho de los niños. Travieso tiene un matiz de que sus juegos te causan problemas. Sí. En este caso es así. Tímido. Hay perros que son más tímidos que otros. Sociable. Sociable. También. Sociable va referido a cómo se relaciona con otros perros, no con humanos. Es decir, un perro sociable es que se relaciona con facilidad con otros perros, no se pelea, te lo llevas al parque y puedes hacer amigos con él. No te van a acabar denunciando. Esa era mi suerte. Tengo un vídeo en el que hablo de los pasados y uso la historia con mi perra. Mi perra era así. Era muy fácil llevarlo a cualquier sitio porque era muy sociable, amigable. Yo tuve dos mastines. El mastín, en inglés mastiff, que es un perro que tradicionalmente se usa para guardar a las ovejas o a otro tipo de ganado de los lobos, no es muy sociable. Entonces, cada vez que los llevaba al parque tenía que vigilarlos constantemente. Eso es muy estresante. Porque encima eran dos perros de los cuales solo vive uno ya, que pesaban 60 kilos cada uno. ¿Cuántas libras? Pounds. Mucha gente que nos ve. Pounds, yo calculo que son 150 libras. 60 kilos, 150 libras, más o menos. Y me suponía constante vigilancia porque incluso cuando eran sociables se aburrían rápido en jugar. Pero afortunadamente no llegaron a causarme ningún problema. Ni a mí, ni a otro perro. Luego tenemos algunos verbos típicos que usamos cuando describimos las cosas que nuestro animal hace. Si, por ejemplo, en un perro, si ladra mucho, mucho, perdón, to bark, ¿no? Sí, ladrar. Ladrar. Algunos perros no ladran, como los perros nórdicos en general no ladran mucho, aúllan, como los lobos. Ah. ¿Sí? Vale. Pueden ladrar, pero tienen fama de no ser muy ladradores. Eso es, aullar, ¿no? Morder. Morder. To bite. Antes de morder, los perros marcan. Marcar es cuando hacen como que van a morder, pero no llegan a hacerlo. Como aquí, ¿no? Si lo haces con el brazo sería como un intento, pero no... Sí. Pero también hay algunos que muerden y sueltan. No tienen intención de atacar. Sí, eso yo creo que sería marcar también, ¿no? Por ejemplo, en adiestramiento, cuando un perro sabe muy bien manejar la boca, es decir, que sabe jugar sin hacer daño cuando muerde, se dice que tiene la boca blanda. Así. Y si no sabe, pues se dice que tiene la boca dura. Ah. No lo sabía. Sí. Con respecto a los gatos, además de morder, que nuestro gato... Es muy mordedor. Es muy mordedor. Poco arañador, muy mordedor. Ahora, has dicho que es más mordedor que arañador, que es otro verbo. Arañar, ¿no? Arañar. Arañar, lo que hacen los gatos con las uñas. Algunas personas le cortan las uñas. Nuestro gato tiene sus uñas, de momento. Bueno, y hay personas que extirpan las uñas. Es que está prohibido. Por ejemplo, en España está prohibido, creo, la extirpación. Creo que sí. Y cuando hacemos esto... Y sacar las uñas se usa para personas también. Ah, sí. Es decir, como el gato saca las uñas para defenderse, pues cuando una persona saca las uñas es que se pone arisca. Se pone arisca, se pone a la defensiva, ¿no? Sí, pues sí. De una manera un poquito... con un poquito de agresividad, al menos verbal. Puede ser, sí. Y esto, esto que hacemos aquí, ¿qué es esto? ¿Cómo lo llamas? Acariciar. Acariciar, ¿no? Que es lo que hacemos mucho con los perros y los gatos. Acariciarnos. Y los gatos, lo más clásico de los gatos es ronronear. Muy bien. Que es cuando... A ti te sale muy bien. Abre el sonido. Cuando un gato está... Abre el sonido. A ver. No se va a oír. Es ese... Ese sonido... Es pur en inglés. Exacto. Que acompañan de una vibración muy agradable. Sí. Y cuando un gato, pues, está satisfecho, está contento, está feliz, confiado... Ronronea. Ronronea. Y una cosa que hacía mucho mi perra, que lo cuento en el vídeo, era nadar. Mi perra nadaba mucho, era una labradora, le encantaba. He visto algún vídeo de algún gato nadando en YouTube. Sí. No muy... No muy frecuente, ¿no? Estaba pensando a sacudirse. Sacudirse, muy bien. Sacudirse cuando un animal, por ejemplo, se quiere secar, después de haberse mojado porque ha estado nadando. Sí. Ese movimiento que hacen es sacudirse. Sí. Que una vez lo estuve mirando, es un movimiento muy curioso de... Porque va por orden. Sí, sí, sí. Va desde aquí hasta la cola, ¿no? Con el rabo. Creo que tiene su estudio el tema y tal. Sí. Una palabra que estaba pensando en esta parte de vocabulario y se me había olvidado sobre las partes de los animales y me ha venido a la cabeza y me parece una palabra muy bonita. ¿Cuál? Trufa. ¿Trufa? La trufa es la parte negra, esa parte con un tacto rugoso de la nariz de los perros. Se llama trufa, muy sensible. Qué gracioso. No sé si se aplica a gatos. Ah. Pero bueno, la trufa también es un tubérculo que se usa en alta cocina, que crece bajo tierra y se usa cerdos, precisamente, para buscar. Porque los perros tienen... los cerdos tienen muy buen olfato. Ah. Para buscar trufas. Para buscar trufas. Ah. No sabía. Pues sí. Estaba pensando que otro verbo que usamos es rascarse, ¿no? Ellos se rascan todo el tiempo. Es un huevo reflexivo. Y lo que está haciendo ahora mismo... Sería acicalarse. Que también se emplea a personas cuando se están poniendo guapos porque han quedado... porque tienen una cita. De Tinder. Pues... de Tinder. Poco éxito va a tener. Se acicalan. Sí. Y cuando los describimos físicamente, tenemos aquí un voluntario. No sabemos cuánto tiempo nos permitirá mostrar exactamente las partes, ¿no? Pero mira. Podemos empezar por las orejas, por supuesto. Y esto de aquí, ¿no? Que son los bigotes, los bigotillos. Esta zona aquí en la nariz. Las cejas. ¿Cómo llamamos a esto? Las almohadillas. Las almohadillas. Las almohadillas. ¿Qué más? Esto que tenemos aquí es... El rabo. El rabo, pero muéchanlo porque ya se ve bien. Es muy curioso el rabo de bandido porque veis que tiene una colita muy corta. Entonces, al principio... Rabo o cola. Pensábamos que es que se le había mutilado de pequeño, pero creemos que es de su raza. Hay una raza de gatos. Bueno, varias razas, pero en general los bobtail, que tiene el rabo corto. Y hablamos de pelo. Pelo de gato, pelo de perro. Sí. ¿Qué más? En este caso es un gato con manchas. Y el patrón del pelaje, es decir, el patrón del pelo, tanto en perros como en gatos, como en otros animales. Creo que en toros, en caballos también se usa. Se llama capa. Capa. La capa. Y si estuviéramos hablando de un perro, ¿qué podríamos decir? Almohadillas en lo mismo... Sí. Los veterinarios, especialmente, para distinguir, se refieren también a las patas de adelante y de atrás como manos y pies. Manos y pies. Sí. También en el caso de... También hablamos del hocico, ¿no? El hocico. Esta parte de aquí. ¿Cómo lo explicas para la gente que nos escucha en el podcast, que no nos ve en el vídeo? Pues el hocico sería el morro, es decir, toda la parte de la boca y la nariz incluida. Hocico alargado, sería un perro, por ejemplo, de raza galgo. Estos perros corredores... El galgo es el greyhound. Greyhound. Pues entonces tiene un hocico alargado y luego perros como el bulldog tienen un hocico chato, que también se aplica a personas cuando tienen la nariz aplastada, la nariz chata. Cuando vamos a adquirir un animal, a veces los encontramos en protectoras. A veces los encontramos abandonados, como es el caso de bandido. Otras veces... Bandido, que ha tenido varios nombres. Yo hubiera... Él ya no sabe cómo se llama. Yo lo habría sometido a votación de tus oyentes. Bueno, podemos preguntarle... Bueno, os contamos. Antes lo llamábamos chi, porque chi, pronunciado de manera correcta en chino, significa ajedrez, ¿no? Chess, como es blanco y negro. Y ahora, últimamente... Yo lo llamaba chirimías. Chirimías. Qué sonoridad. ¿No os gusta? Está en vuestra mano, que... Y ahora lo estamos llamando bandido, porque tiene aquí como un antifaz de bandido, de ladrón. Y entre medias, le estaba leyendo a mi hija una versión infantil de Cirano, el clásico francés, y le gustó mucho el nombre de Cirano, y decidió que ella quería llamar Cirano al gato, que me parece perfecto. También. ¿Cuál os gusta? Dejárnoslo, por favor, en los comentarios. Decidnos. Dejádnoslo. Es lo correcto, ¿no? Dejárnoslo. Con el infinitivo. También podéis comprar, ¿no? Un animal también puedes comprarlo. Hay razas de perro. ¿Qué significa raza en inglés? ¿Cómo se dice la raza del tipo, no? Brits. 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 La raza a veces condiciona que nunca vas a encontrar abandonado a un... No sé. A un bulldog no lo encuentras abandonado. Perros pequeños no se suelen abandonar. Yorsair, bulldog, francés... Grandes. Son dos perros grandes los que más habitualmente... Sí. Porque perro pequeño, problema pequeño. Perro grande, problema grande. Es decir, tú tienes un yorsair que ladra, incluso que muerde, y a la gente le hace incluso gracia. Sí. Pero cuando mis mastines, por ejemplo, ladraban, y afortunadamente no llegaban a morder, a la gente no le hacía gracia, y era realmente algo que tomarse en serio. Yo tenía suerte, mi perra era mediana, grande, pero existía un anuncio... De papel higiénico. De papel higiénico con un labrador pequeño, del mismo color que mi perra. Entonces, toda la gente, incluso personas que sienten miedo de perros un poco grandes, lo veían como... Ah, es el perro del anuncio. Y tenía un poco de suerte con esto. Más que tú. No olvidemos que el único perro que mordió a César Millán, el gurú de los perros, era un labrador. Un labrador. Es verdad. Sí. Cuando adquirimos un animal, hay una serie de pasos que tenemos que dar, ¿no? En España, al menos, tienes que poner el microchip. El chip. El chip, sí. ¿Microchip o chip? El chip. Es el chip. Sí, es una abreviatura al final, ¿no? Claro. Vacunarlo. Vacunarlo. Desparasitarlo. ¿Sí? ¿Qué es desparasitarlo? Desparasitarlo es aplicarle algún tratamiento, ya sea una pastilla ingerida o alguna loción que se aplica directamente sobre la piel, que lo que hace es eliminar y repeler los parásitos, ya sean parásitos intestinales, garrapatas, pulgas... Garrapatas y pulgas. Las pulgas son las fleas y las garrapatas son tricks, ¿no? O ticks. No, no sabría decirlo, pero son muy asquerosas. Sí, tick. Y en el caso de los perros, para comer hay personas que les dan de comer dos, tres veces al día. Personas que les dan de comer una vez. Y cada... se llaman tomas. Tomas. Cada vez. Sí, como los bebés, ¿no? También se dice tomas con los bebés. Sí, sí. Ciertos. En el caso de los gatos, pues no, ¿no? Porque dejas la comida todo el día a su disposición. Sí. Se dosifican ellos solo. ¿Y cómo llamamos al tipo de comida que compramos específica para perros, para gatos? Pienso. Yo pienso, la misma palabra. Yo pienso, pues es la misma palabra. Y luego, pues están los partidarios de la dieta cruda. ¿Por qué es beneficiosa la dieta cruda? Es un melón este que no vamos a abrir aquí. Vale. Porque incluso se puede dar comida casera, que simplemente, pues como se ha hecho siempre en nuestro pueblo, con los animales, los restos de nuestra comida. Entonces, es que no tenemos que entrar ahí, porque la gente con los hábitos alimentarios es muy dogmática. Dogmática. Y no queremos generar aquí controversias. Dale de comer lo que quieras a tu perro, pero dale de comer que tiene hambre. Para los perros es muy importante no darle chocolate, ¿no? Sí. Es decir, creo que los perros son... La tío bromina que lleva el chocolate es tóxica, pero también con cabeza. Es decir, si tenemos un perro de 50 kilos y le damos una onza de chocolate con leche, que apenas tiene cacao, pues no nos va a pasar nada. Es igual que el ajo, la cebolla, son tóxicos, las uvas en grandes cantidades. Recuerdo una vez oí la historia de un gran danés, que precioso, los grandes daneses, que fijaos lo grande que es un gran danés, que vivía en un viñedo y se comía las uvas. Y tenía un problema médico, se intoxicó, porque se comía las uvas. Pobrecito. Su afición. Y cuando hablamos de buscar la comodidad, claro, ahora, cuando yo era pequeña, en España, en los pueblos, yo soy de un pueblo, no existía... la gente no vacunaba a los animales, no tenían cama, no los sacaban a pasear. Creo que no era... el concepto de mascota ha cambiado. Ese concepto de mascota como amigo o como hijo incluso, es algo... parte de la familia. Es algo postmoderno. Antes los animales tenían un rol distinto, se les quería, se les trataba bien, pero no ocupaban ese puesto que ocupan ahora. De hecho, en mi pueblo todavía puedes ver algo que es muy irresponsable. Es que en lugar de sacar al perro, importante, se dice sacar al perro, a pasear, pero también sacar al perro a hacer sus necesidades, pues frecuentemente abren la puerta, abrían la puerta, siempre era así. El perro salía, hacía sus cosas en la calle, volvía, nadie se ocupaba de recoger ni de limpiar. Pero es una alegría tener un perro autónomo. Sí, pero no para los vecinos. Este tipo de perros de pueblo, que seguramente habéis visto, que se tenían antes en los pueblos pequeñitos, generalmente muy útiles para comerse pequeño o para matar pequeños roedores o alimañas que pudieran estar en la casa, se llaman... normalmente eran mestizos. Es decir, antes hemos hablado de las razas, pues eran mezcla. Mestizos, mil leches, se les llama también en España. Mil leches, es verdad. Sí. Hacía muchos años que no escuchaba esa palabra. Y ahora, estaba hablando de esto porque quería hablar de ahora esto. Ahora los cuidamos y tenemos objetos en la casa para su comodidad. Por ejemplo, una cama. Una cama. En el caso de algunos perros, mantas. Bueno, les ponemos collares. Claro, claro. Pero en el caso de algunos perros, mantas. Perros que tienen pelo corto, como un chihuahua, por ejemplo, en invierno. El collar, que estabas mencionando. El collar, sí. ¿No? Donde el solemos. La correa, con lo que los paseamos. Pero incluso en el collar tenemos el nombre, un código QR, con tu teléfono y todo tipo de modernidades. Sí. Para los gatos en casa tenemos un rascador, que es ese juguete ya sea de cuerda, de madera, incluso de cartón, para que el gato se rasque las uñas y no marque los... ¿Os acordáis de marcar? Que antes hemos dicho que era cuando el perro hacía como que mordía. Pues en el caso de los gatos, marcar es cuando arañan un mueble o incluso orinan en alguna parte de la casa para marcarlo como su territorio. Sí. Que en ese sentido también se puede usar en perros, marcar. Y los juguetes, ¿no? Tenemos todo tipo de estupideces para los animales. Cuando lo que más le gusta es un cartón, un trozo de cartón. O una caja. Pasa igual con los niños, ¿eh? Sí. Es verdad. Y va a hablar de los ojitos para sacarlos. En el caso de los perros, ya hemos mencionado collar, correa. Correa extensible. No os recomiendo que la uséis. Muy mala idea y peligrosa. La correa extensible es la que puedes hacer más larga, más corta, con un perro que sea muy inquieto, que te tire mucho. Bueno. Con un perro que se asuste, incluso. Primero decir que yo soy adiestrador, ¿eh? Aunque no me dedico profesionalmente, pero sí soy adiestrador. Más que nada porque dirán, ¿y este quién es? Para decirme que lleve correa extensible. Sí. Lleva lo que queráis. Es adiestrador, pero además como vive en casa, pues por eso está aquí. Lleva lo que queráis, pero yo no os la recomiendo. Arnés. El arnés, que es el que ocupa, necesitan las cuatro patas, ¿no? Para ponerlo. Sí, arnés, como también se usa, por ejemplo, arnés de escalada, a lo que usamos las personas para escalar. Sí. Es decir, es como una estructura de cordaje que se ajusta al pecho, a la cadera. Sí. Arnés. Y algo muy útil que yo he usado con mi perra cuando era más pequeña, y tú, con tus perros, que se pone aquí en la boca y impide que el perro pueda tirar demasiado. Sí, es una herramienta de adiestramiento. Lo que pasa es que no sé si tiene un nombre específico. El nombre comercial que creo que viene de la marca es Halti. Exacto. Que es básicamente una cinta de tela que va atada a la correa y que al estirar cierra la boca del perro. No confundir con un bozal. Un bozal es una estructura que cubre totalmente el hocico del perro para que no pueda morder. Es diferente. Sí. El bozal. Para que no pueda morder y para que no pueda comer cosas. Hay gente a la que yo veo llevar... Siempre bozal y no son perros peligrosos. Simplemente es que comen todo lo que hay en el suelo, ¿no? Sí. Pasa mucho en Tinder también eso, ¿eh? Seguramente elimine este comentario. No, no, no. Con respecto a situaciones divertidas y graciosas que hemos tenido con nuestros gatos y perros. Bueno, yo he tenido una escatológica, que recuerde. Escatología o algo escatológico en español es referente a deposiciones, heces. Caca. Mierda. Mierda. O, curiosamente, también es la ciencia que estudia todo lo referente al fin del mundo relacionado con apocalipsis. Sí, cuidado. Escatología. Tiene dos significados. Sí, dos. Es como bizarro, ¿no? Bizarro. Bizarro. Pude significar algo épico, heroico, grandioso y luego puede significar algo grotesco, escatológico. Pero esto creo que es un significado relativamente nuevo en español. No estaba aceptado antes. El negativo. El negativo, exacto. Es como el reggaetón, cosas que van dominando. Bueno, entonces mi perrita era pequeña y tenía mal la tripa, el buche, los intestinos. Y recuerdo en una calle peatonal, claro, aunque era pequeña, era una mastina, así que debía pesar ya 10 kilos. Vamos, tenía espacio en las tripas. Y recuerdo pararse en una calle peatonal atestada de gente y echando todo, todo, todo. Y la gente me miraba, claro, no era algo que pudiera recogerse con una bolsa. Bueno, de hecho, mi historia que iba a contar con mi perra es una historia bonita, es graciosa. O sea, cuando mi perra en el vídeo sobre el pasado habló sobre su vida, mi perra nació en Pennsylvania, en Estados Unidos. El... donde el conde Drácula. Donde el conde Drácula. Y cuando era pequeña, estábamos en un barco dentro del río del Susquehanna River. No sé si hay alguien de Pennsylvania viendo esto. Y entonces, estábamos en un barco y sabéis que cuando un barco quiere pararse, lanza, la persona en el barco lanza el ancla y cuando ella vio que lanzaba el ancla, ella salió detrás como si fuera una pelota que le tiras, se hundió en el río, imaginaros un río con barcos pasando, ella era más o menos así, tenía tres meses, se hundió en el río, salió a flote, salir a flote es cuando después de hundirte en el agua sales a la superficie y de repente dijo, ¡Oh! ¡Esto! ¡Esto me gusta! Y entonces descubrió que le encantaba nadar, empezó a nadar, a nadar, a nadar, se olvidó del ancla y yo tuve que tirarme al río, los barcos, gritándome... ¿Qué haces? ¿En qué mes era esto? Eso fue agosto-septiembre. Claro, la gente gritando y yo quería atraparla hasta que la conseguí. Si hubiera sucedido en febrero, la perra seguiría nadando, ahora mismo no se habría tirado al río. No me gusta el frío, no me gusta el frío. Y bueno, Fernando, hasta aquí con nuestro vocabulario sobre mascotas. Muchas gracias, muchas gracias a nuestro monito pequeño. No olvidéis escribirnos a ver qué nombre os gusta. De momento estamos llamándolo bandido. Bandido. Como siempre, sí. En honor a la canción de Miguel Bosé. Es verdad, pero eso es para otro podcast, que vamos a hacer un podcast sobre canciones en español. Sí. Y no confundir con reggaetón, estamos hablando de música. De música, música real. Entonces, si te gusta nuestro contenido, no olvides, por favor, comentar, darle a like, suscríbete. Y siempre vamos a dejar un enlace abajo para donaciones, para si quieres ayudarnos a continuar creando contenido. También voy a dejarte el enlace abajo con la transcripción, la traducción, el vocabulario, que en esta conversación tenemos muchísimo vocabulario hoy. Sí. En la transcripción, ahí no colaboro yo ya. No, eso lo hago yo. Eso se encarga ella. Y vamos a tener un ejercicio donde podáis usar ese vocabulario que hemos aprendido hoy nuevo. Soy Carmen de Fluent in Spanish. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo en el que, ¿sabes de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de todas esas expresiones en las que usamos animales. Oh. ¿Sí? ¿Te quedas con nosotros? Lo vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Chau.